Los Kiris Ay, desde el momento en que te vi, yo no dejé de pensar en ti En tu sonrisa y tu caminar, mi amorcito me enamoré Sabiendo que no eras para mí, ese corazón se ilusionó No dejo de suspirar por ti, aunque solo sea una ilusión Quisiera cantar con otra pasión, pero como tú es una ilusión Yo de silencio te grito, sí Así, así No dejo de suspirar por ti, aunque solo sea una ilusión Solita y triste me siento hoy, al recordarte a ti mi amor Que tu cariño nunca tendré, me guardaré todo este amor Aunque me duela en el corazón, yo no me atrevo a confesar Por eso canto esta canción, para llenarme de tu amor Así cantamos arriba y bailamos desde San Juan Así cantamos arriba y bailamos para alegrar Así, así Con los Kiris y nada más Así cantamos arriba y bailamos para alegrar Así cantamos arriba y bailamos para alegrar